Calamar Ay, ya está bueno, no puedo respirar Si tú no estás aquí, duro Ay, me entiendo, realmente no lo comprendo Por lo que ahora te quiere decir Arreglar lo que nos ha pasado Es trazado de cambiar la historia Para que el comprensa es que te amó Sé que tenga su resentimiento Que el comprensa parece molesta Es real lo que te estoy diciendo No puedes salir de mi cabeza Duro, duro, duro Pero calmante, baila fue Gente de rosa y relájate Pero calmante, baila fue Gente de rosa y relájate Pero calmante, baila fue Gente de rosa y relájate Todo el mundo río, 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 río ¡Qué! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Me le da un abrazo a la tía Estela! ¡Bum! Agari, caro y Luis Nava Mis empresarios Ok, calamar, ok, 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 ok Bueno Arriba muchachos Voy a presentarles primero que todo Vamos por orden Flaco González En tu tierra, hermano La papallera del churismo ¡Vamos, ay, hey, hey! Arriba Río Eso Vamos a hacer la locura de churista A la voz de tres Pero esto primero es la prueba Las gorras Los ponchos La silla Arriba 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 Eso Arriba Arriba A la voz de tres Nos vemos Con locura, con soñadera Pero todo el mundo Que se sepa que estamos de fiesta Así que el churismo Arriba A la una A las dos Brincando 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 Bajito, bajito, bajito Hombre, muchachos Vamos a meterle más energía Bien, AM Darle gracias a Dios Por este nuevo día Y este nuevo despertar, carajo Así que la voz de tres Masilla Mas poncho Pañuelo Las gorras Arriba 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 A la una A las dos La mano arriba Brincando 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 Pupo de Pedraza Ay, es muy triste tener que terminar Si tú sigues así Ay, ve, no es chiste, ya inventé mi error ¿Qué más queréis de mí? Esa noche no tenía importancia Leando a reformar para el otro lado ¿Qué iba a ser ese tonto a mi lado? Ella sabe que tú eres mi reina Ella sabe que yo a ti te adoro No te pones por la latimosa Ella sola que lo arruina en todo, todo Pero calmante, baila pues Pero calmante, baila pues Pero calmante Todo el mundo arriba, 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 arriba ¿Cómo está la gente de la derecha? La gente de la derecha, de la lado, arriba Los de la izquierda Los de atrás Los de adelante Todo el mundo arriba ¡Arriba el turismo!